¿Cuál tú quieres? ¿Este o este? Bueno, hoy día tenemos este de aquí que es un principal ingrediente que vamos a utilizar el día de hoy para esta receta. Bueno, por aquí vamos a hacer unos michelados súper deliciosos. A mí me gusta mucho la michelada y estos de aquí son mis helados favoritos. Bueno, lo vamos a hacer helado. Vamos a cortar. Este de aquí está preciso. Los manguitos. Vamos a hacerlo en cámara rápida. Igual le vamos a dejar unos pedacitos así. Se me hace agüita la boca. Bueno, aquí ya pusimos los mangos y vamos a ponerle la maracuyá para obtener una pulpa. No esa pulpa. Esta pulpa. ¿Cuál pulpa? Le ponemos azúcar. Y limón. Ahí. Creo como que le falta un poquito de limón. Y ponemos a licuar. Uno, dos, tres. Ay. Dale ser. Dale ser. Me asusté. Y ahí sí. Bueno, y aquí ya cernimos la pulpa que le dije. La cernimos. La pulpa está prima. Ya va a ver cómo va a quedar esto. No, yo. No, no. No, no. Ay, nos ha de salir mucho, yo creo que unos tres nos salen aquí, creo, ¿viste cuánto se corta? Yo dos, pero bien puesto, bueno, uno bien puesto. ¿A qué le gusta tan duro? Claro, no tiene que quebrarme el diente, quebradiente.